Preciosa de un caro, quien me investiga de más, no viven para contarlo. Agencias de inteligencia, buscan un arco a más mal, de mí no tiene idea. El espacio por su cara, como un tipejo cualquiera, pero de gran pesada. Con el trazado que se sienta, un brazo de confesante, mientras una hora me llega. Voy a seguirme de frente, y al fin mi turno me espera, con el diablo y con la muerte. ¡Agencias de inteligencia, buscan un arco a más mal, de mí no tiene idea. ¡Agencias de inteligencia, buscan un arco a más mal, de mí no tiene idea. ¡Agencias de inteligencia, buscan un arco a más mal, de mí no tiene idea. ¡Agencias de inteligencia, buscan un arco a más mal, de mí no tiene idea. ¡Agencia de inteligencia, buscan un arco a más mal, de mí no tiene idea. Me andan buscando el gobierno Por la boca de besos Quiero que me agarren Eso va a estar muy cabrón Me andan buscando en Atlanta Y en Guerrero es donde estoy Tengo amistades muy grandes De aprecio de corazón Que me han echado por la mano Cuando en aprietos estoy Con mi cuernos de la mañana Con ellos salgo al mío La atención es para los hombres Pero no es la mejor Me irá siempre a mi gente A donde quiera que voy Por eso es que mientras vivan Seguiré siendo el patrón